Un seminario-taller de capacitación y sensibilización dictará la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador en acción coordinada con el Gobierno Municipal de Piñas, el MIES y el Ministerio de Educación, acto que se cumplirá en el Salón de la Ciudad el lunes 3 de diciembre a partir de las 14 horas con la presencia de las principales autoridades y de todo el personal vinculado a esta materia. La vicealcaldesa del Cantón y coordinadora del evento, Ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, dijo que el seminario contará con instructores especializados y las clases se dictarán desde la 1 de la tarde hasta las 19 horas en el Salón de la Ciudad desde lunes hasta el jueves durante tres meses. Al término del evento se entregará una certificación que cuenta con el aval del Ministerio de Educación, agregando que el cupo es limitado y por lo mismo contará con 35 participantes, pues la capacitación está dirigida a las personas que actualmente laboran con el MIES en todos los programas sociales, incluida la atención a los invidentes. En la apertura del evento estará presente el Dr. Joaquín Rodríguez Pino, Coordinador Nacional del Proyecto Desarrollo Cultural, Social, Económico y Equiparación de Derechos de las Personas con Discapacidad Visual de la República del Ecuador, de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador y están invitadas las principales autoridades, tanto cantonales como provinciales, así como quienes participan como alumnos del Centro Popular para Invidentes que funciona en un local cedido por la actual administración municipal, dirigida por el alcalde Jose Cueva González.